y para hablar sobre este tema, entender qué está pasando, el impacto de estas medidas, porque la alcaldía de Medellín llegó hasta este punto, qué es lo que está pasando en la ciudad de Medellín, que dicen los empresarios del entretenimiento, pues para poder, digamos, debatir sobre este tema, entender qué está pasando, y digamos que todo esto nos une en un propósito y es proteger a nuestros niños, yo creo que no hay discusión alguna, y todos deberíamos coincidir en la necesidad del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, no se puede permitir la explotación sexual, pero las medidas tomadas por la administración actual de Medellín funcionan, no funcionan, bueno, le damos la bienvenida a Andrés Tobón, que es el presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín, Andrés, gracias, muchas gracias por madrugar con nosotros, bienvenido. Sebastián, muchas gracias, Catalina, linda, Alexis, un placer estar aquí con ustedes siempre en Consejo de Redacción a conversar sobre estos temas de Medellín. Perfecto, y también nos acompaña Alexis Álvarez, que es empresario del entretenimiento, conoce mucho sobre el tema, especialmente de esos establecimientos comerciales tan reconocidos de estas zonas de la ciudad de Medellín, que también nos va a dar su posición, nos va a ayudar a entender cómo ellos en este momento reciben esta medida y cómo están trabajando articuladamente, precisamente, para ayudar en lo que tiene que ver con este tema. Bueno, empecemos precisamente hablando sobre la medida tomada por la administración el día de ayer. Dice el alcalde Federico Gutiérrez, en medio de estas medidas, lo primero, restringir lo que tiene que ver con los servicios sexuales en esta zona del perímetro de la comuna 14, el barrio El Poblado, como por ejemplo el Parque Lleras, Provenza, la presidenta y algunas zonas de este punto. Y lo segundo, tiene que ver precisamente con los horarios, hasta la una de la mañana se permite el funcionamiento. Presidente del Consejo, Andrés, ¿por qué llegaron hasta este punto? ¿En qué momento, pues, llegar a un tema que, pues, no sé si desde el punto de vista legal se ha permitido, teniendo en cuenta que el trabajo sexual es permitido, no hay una norma que lo prohíba? Digamos, ¿de qué se pegaron? Precisamente, ¿cuál es la medida para poder llegar hasta esta conclusión, a esta medida? Gracias, Sebastián. Mira, lo primero a indicar es que este es ya el tercer decreto que se emite desde la Alcaldía de Medellín para tratar de generar herramientas que efectivamente den lugar a mayor capacidad de control por parte de autoridades de policía. El primero se refirió a una suerte de toque de queda, también regulado en una zona específica, justamente parquelleras y sector poblado centro, justamente para menores de edad, en un escenario en donde existía, como se materializó hace poco, evidentemente, un riesgo muy grande de explotación sexual y comercial de niños y niñas adolescentes. Pasa esta circunstancia, después de que viene la Alcaldía trabajando bastante de la mano las autoridades, permanentemente con un puesto de mando allí, digamos, radicado en el Parque Lleras, pasa este hecho y la Alcaldía entonces lo que hace es emitir otros dos decretos, uno relacionado justamente con la limitación temporal y espacial de la oferta de servicios sexuales. Sí es cierto, evidentemente, que se trata de esto, digamos, de una suerte de oficio que está protegido constitucional y legalmente, pero el Alcalde, digamos, en sus competencias tanto las que le imprime el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que es la Ley 1801 de 2016, como lo que se le otorga en materia de principal controlador del Plan de Ordenamiento Territorial de la mano del Consejo Distrital, pues hombre, se le permite, si se quiere, generar una suerte de uso, de suelo, genera una suerte de espacios para generar unas actividades económicas y otras no, y en este escenario, pues, desde el Código de Convivencia lo que hace es regular la oferta de servicios sexuales desde una lógica muy concreta. Lo que está pasando en esta zona no solamente es una lógica de servicios sexuales, los clásicos, como se conoce, los típicos, sino una condición real de explotación sexual y comercial de niños y niñas adolescentes. Ojalá, uno podría decir que esta es una problemática que con el paso de los años ha venido creciendo considerablemente. En el año 2016, cuando usted fue secretario de Seguridad de la Administración de Medellín, ya este problema se estaba evidenciando. ¿Será que desde ese momento también se dieron tomar esas medidas para no llegar al punto que tenemos hoy, no responsabilizando ni una alcaldía, ni la anterior, ni la otra, sino que como sociedad, tomar unas medidas más pertinentes para no estar en este punto donde la niñez es la que finalmente es víctima de estos delitos sexuales? Por supuesto, de hecho, y aquí sí me toca pues declarar esto de manera muy directa, yo creo que sí es importante responsabilizar administraciones. Fui secretario de Seguridad de Medellín, primero subsecretario de Gobierno y Convivencia, que es justamente la subsecretaria que tiene a cargo el control de este tipo de escenarios en el espacio público, en establecimiento, luego fui secretario de Seguridad de la Ciudad y teníamos un puesto de mando permanente en el Parque Lleras que permitía justamente un control específico individualizado de lo que pasaba en el parque, pero también de los establecimientos que se prestaban para que esto de alguna manera sucediera, que no eran todos, que esto es muy importante. Yo permanentemente denunciaba a los famosos rolos que me dicen que siguen existiendo en el Parque Lleras y que son de los que más propician el negocio de la prostitución en ese sector y de frente nos íbamos contra el tipo de establecimientos que de alguna manera favorecían este tipo de prácticas que degradaron mucho el sector, pero nunca llegamos a un punto como este porque había una permanente capacidad de control, lastimosamente la capacidad se perdió en los últimos cuatro años y es cuando vemos un declive demasiado, si se quiere ya radical, peligroso de lo que estamos experimentando hoy en este espacio de Medellín. Alexis, vamos a hablar de una de las medidas que de pronto ha suscitado un poco más de polémica y de conversación a través de las redes sociales y es esta restricción, hasta la una de la mañana pueden funcionar los locales y establecimientos comerciales, bares, restaurantes, ¿cómo afecta el mercado, el negocio, el entretenimiento directamente esta medida si se quiere no directamente vinculada con el tema de la explotación sexual de menores de edad? Gracias Catalina y a todos muchas gracias por la invitación, Andrés, a Linda, a Sebastián, hombre pensamos que es un poco desproporcionada esta medida y un poco exagerada, porque si bien nosotros no apoyamos el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pensamos de que los negocios como los de están afiliados a sobares, nosotros no trabajamos con menores de edad, nosotros no permitimos el ingreso de menores de edad, entonces pensamos que una cosa no tiene que ver con la otra y aquí lo que se va a afectar son los empleos directos e indirectos, que ahorita es una medida digamos transitoria en el sector del poblado, del parque Lleras exactamente, pero el miedo de nosotros es si esta medida se va a extender hacia otras zonas de la ciudad, ese es el temor de nosotros en este momento. Alexis, precisamente sobre este tema, lo que algunos también ahorita lo leíamos en los comentarios de redes sociales y es cuál ha sido el compromiso del sector empresarial de este tema, precisamente para evitar la explotación sexual de nuestros niños, seguramente habrán comerciantes que tienen ese compromiso, pero hay otros que lo que dicen algunos televidentes es que pareciera que les importara más la ganancia mensual que incluso buscar una solución para esta problemática, cuál ha sido también ese aporte del sector. Claro Sebastián, es que, hombre, nosotros siempre lo decimos, aquí hay comerciantes buenos, pero también hay comerciantes malos, hay empresarios malos y nosotros no podemos salir a defender o a rasgarnos las vestiduras por todos los comerciantes, pero pienso que la administración distrital tiene que individualizar este tipo de empresarios que no le aportan a la ciudad, que no le aportan al entretenimiento y que no le aportan a toda esa problemática. Entonces, el compromiso de los comerciantes buenos, de los empresarios que se han puesto la camisa es, venga, vamos a tener unas políticas, vamos a tener unas campañas en donde nosotros de verdad tenemos que cuidar el turismo, el turismo bueno, así como la alcaldía pretende traer turismo bueno, nosotros también pretendemos tener clientes buenos, pretendemos hacer las políticas que en compañía de la administración distrital, nosotros estamos dispuestos siempre a trabajar conjuntamente. De momento estas medidas son transitorias y le pregunto al presidente del consejo de Medellín si se ha pensado llevarlas a proyecto de acuerdo a ser un tema ya más establecido en la ciudad, pues frente a esto que está ocurriendo, que no solamente ya como lo decía Alexis, pues impacta en un sector, sino que esto se va a otros puntos de la capital antioqueña. Digamos que el tema, por ejemplo, oferta de servicios sexuales, creo que es un asunto que vale la pena discutirse ya en el marco, por ejemplo, del ordenamiento territorial de la ciudad y eso implicaría, por supuesto, una modificación mediante proyecto de acuerdo, pero en lo relativo, digamos, a este último decreto relacionado justamente con horarios de funcionamiento de establecimientos, yo debo indicar que me encuentro más en la línea que acaba de indicar Alexis, yo no creo que esto sea un asunto de horarios, yo no creo que este sea un asunto, digamos, que se corrija limitando un horario específico, una zona específica de la ciudad, la explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes, en Medellín, en Colombia, es un fenómeno de crimen organizado, detrás de este fenómeno lo que hay son redes de estructuras criminales, miren lo que está saliendo a la luz pública con el caso de los dos menores de 12 y 13 años, estaban viviendo en una casa en Manrique, alejada de sus familias, aparentemente controladas por una estructura criminal, esto que da cuenta que lo que hay detrás de esto realmente no es un establecimiento que por funcionar hasta las cuatro de la mañana tenga mayor facilidad, sino que lo que hay detrás de esto son redes criminales, que también por supuesto se pegan de algunos comerciantes, que más que comerciantes son adscritos criminales de las mismas redes y yo creo que el asunto de esta zona en particular tiene que estar atravesado es por esta lógica, cómo somos capaces de fortalecer las capacidades de investigación judicial de la fiscalía, de la policía nacional, cómo somos capaces de verdad poner a disposición la capacidad administrativa de la policía, de la administración distrital para vigilar y controlar a los que de verdad se están prestando para esto y no generar digamos una lógica abierta y a lo mejor un poco digamos no sectorizada ni dirigida en contra de todos los comerciantes. Concejal, pero entonces en este sentido si vamos al núcleo de la problemática, estos niños que están inmersos en esta situación no tienen padres, no tienen familias o por qué están a merced de estos grupos que usted nos está mencionando. Eso que acabaste de mencionar Catarina es de las cuas más dolorosas de todo este proceso, una niña de 12 años, una niña trans también de 13 años, en la madrugada en una zona de la ciudad acompañadas de un sujeto que quería abusar sexualmente de ellas, un escenario de explotación sexual y comercial, dónde están los papás, dónde están las mamás. Creo que hay una responsabilidad que es colectiva, no solamente es una responsabilidad administrativa sino colectiva, donde las familias juegan un papel fundamental, de allí la importancia de que también desde la administración distrital en el plan de desarrollo que está ahorita por discutirse dentro del Consejo de Medellín, tenga una línea muy clara de cómo vamos a ser capaces de fortalecer realmente las redes de protección y familiares de nuestros niños y niñas en Medellín, porque eso es una muestra muy clara de que el primer escenario de protección que es la familia está fallando 100%. Y en esta investigación puntual ya saben de los padres de estos niños, de la niña de 12 y 13 años. Es lo que entiendo, ya es un asunto de revisión por parte de las autoridades, creo que sí. Secretario, hay un tema, cuando uno escucha lo que usted menciona, pareciera ser que si bien el tema de lo que pasa en los establecimientos comerciales es importante, pero qué está pasando entonces con la regulación, es que es muy difícil, porque lo que estamos observando es que estas personas ya no acuden a los hoteles donde hay un registro, donde hay digamos que cumplir con unas condiciones especiales, sino que básicamente en una vivienda donde nadie lo regula, incluso donde ni siquiera tienen vigilancia y cualquier persona ve a ingresar a un apartamento una cantidad de gente y quién se va a meter a decir o quién puede imaginar si ahí puede haber un caso de posible explotación sexual. ¿Cómo regular algo tan delicado como es esto cuando hay un vacío, al parecer, en la norma? Sí, yo creo que ahí nos corresponde también empezar a revisar en política comparada a qué ha pasado en otras partes del mundo, como por ejemplo el tema de arrendamientos cortos o estancias cortas para fenómenos como Airbnb, ¿cierto?, que es en cualquier espacio en Medellín en donde por uso de suelo se permita el arrendamiento de estancias cortas, pues qué tipo, digamos, de elementos adicionales tienen que plantearse, qué hacen ciudades como Nueva York, ciudades como Los Ángeles para combatir, digamos, este delito, pero también para otros asuntos vinculados con lo que ellos viven en materia de gentrificación, tener unas regulaciones adicionales en materia, por ejemplo, de los visitantes que hacen parte de este tipo de espacios, los hostes, las personas que se encargan de recibir a las personas que se encargan de administrar este tipo de espacios, tienen la obligación de vigilar cuántos están entrando, de verdad, si son las personas que se registraron, si hay menores, si hay mayores y anunciar ante las autoridades que es lo que está pasando y yo creo que es un asunto que tenemos que empezar a revisar en Medellín con detalle, de la manera más urgente posible para evitar que ante un escenario de no regulación como es el de justamente este tipo de espacios, pues existe también control. Así como la necesidad de ese trabajo articulado y en ese sentido me gustaría preguntarle a Alexis, el empresariado del entretenimiento, en este momento qué tan fuertemente está trabajando o no de la mano de las autoridades, por ejemplo, hay contacto con Migración en Colombia en el caso de conocer un poco más de las actividades que hacen los extranjeros que vienen a nuestro país o tal vez con policía, con fiscalía, con la misma alcaldía, personería de Medellín que están al frente de esta situación de los derechos humanos también. Por supuesto, Linda, nada menos antes de Semana Santa tuvimos una reunión súper importante en la carrera 70 con diferentes entidades administrativas, lo que es Migración, Secretaría de Inclusión Social, Espacio Público, en donde se trataron todos estos temas porque nos preocupa lo que pasa en el Parque Lleras y que no queremos que al cierre de la una de la mañana entonces este problema se traslade a otras zonas de la ciudad, que eso es lo que tenemos, ese es el temor de nosotros, que el problema se traslade a Provenza, que el problema se traslade a la 70, si bien el Parque Lleras es el foco en este momento de lo que está sucediendo, nosotros no podemos desconocer que somos en este momento vulnerables a cualquier suceso de estos que pueda presentarse en otro sector de la ciudad, entonces nosotros sí vamos de la mano siempre de la institucionalidad, nosotros vamos de la mano con toda la normatividad que nos rige y por eso estamos prestos a ayudar en esta, eso es un trabajo mancomunado, cuidar a nuestros niños y niñas y a no permitir la explotación sexual, pero no podemos permitir tampoco que castiguen y que seamos el daño colateral después de lo que sucedió la semana pasada. Alexis, usted conoce bien el Parque Lleras y conoce muy bien todos estos sitios, estos centros turísticos de la ciudad de Medellín y estamos de acuerdo como muchos de los televidentes también tienen la misma opinión en el deterioro que ha venido sufriendo un lugar como el Parque Lleras, que otra hora pues cuando a mí me tocó y yo salía y lo visitaba, hoy pasa uno a las cuatro de la mañana cuando viene para el canal y de verdad es un cambio de 180 grados, por lo menos a lo que a mí me tocó, vuelvo y repito. Hasta el año pasado, cerrando el año pasado, el Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín entregó una cifra donde decía que los robos en los sitios turísticos, especialmente en el Parque Lleras, se habían triplicado, especialmente a los extranjeros, casos de escopolamina, redes que están directamente enfocadas solamente en estas personas que vienen a robarles, a dejarles algo en un trago. ¿Ustedes cómo están haciendo también para abordar esta problemática? Porque obviamente hoy nos atañe una muy importante que es la del abuso sexual a menores de edad, pero esta situación con los extranjeros y con el robo y con la escopolamina se ha hecho también muy latente en los últimos meses de un tiempo para acá, pues se ha deteriorado mucho este lugar. Totalmente de acuerdo contigo, Catalina. Precisamente por eso fue incluso que apoyamos la iniciativa de la administración distrital de crear la Secretaría de Turismo. Nosotros somos las personas que somos más conscientes de que tenemos que cuidar el turista. Nosotros dependemos del turismo, pero el turismo bueno, el turismo responsable, no el turismo que viene buscando explotación sexual o que viene buscando crear, despertar fantasmas del pasado, buscando otros tipos de actividades como los tours de Pablo Escobar, en fin, nosotros no buscamos ese tipo de turismo. El turismo que nosotros queremos es el turismo de verdad, que viene a visitar la Comuna 13, el turismo que viene a visitar los cerros de la ciudad, que viene a visitar los museos, que viene a visitar el tema gastronómico de la ciudad. Ese es el turismo que nosotros queremos, que buscamos y que cuidamos nosotros. Ahora, es una problemática no solamente de Medellín, es una problemática del país, pero no podemos estigmatizar la noche o las discotecas o los bares o los restaurantes. A cualquier persona le pueden dar escopolamina en un centro comercial, en un banco, a las 12 del día, una de la tarde, pero siempre nos estigmatizan el tema de las bares y discotecas como si nosotros fuéramos siempre los malos del paseo, por decirlo de alguna manera. Es que el tema del turismo se convierte en la gran sombrilla de toda esta situación. Digamos, el turismo es positivo para la región, pero precisamente ese trato o ese manejo que se le esté dando se puede convertir en un problema. Ya lo mencionaban algunas de mis compañeras. Entonces, es un turismo que es positivo, pero también hay otro que se relaciona con las drogas, con el abuso, con otro tipo de situaciones. Entonces, al, digamos, el presidente del Consejo de Medellín quisiera preguntarle, Andrés, ¿será que nos cogieron, como diríamos coloquialmente, con los calzones abajo? ¿No estábamos preparados como ciudad para esta ola de turismo? ¿No esperábamos que situaciones como lo que ha hecho Karol G o muchos de nuestros artistas, de nuestros deportistas, que han dejado el nombre de este país y de esta ciudad en alto, pues, trayeran a la ciudad tantos, tantos turistas y que esto se desbordara a un punto como estos, gentrificación y, bueno, todo lo que estamos conversando? Sin duda alguna, Sebastián, lo que viene pasando en materia turística en Medellín se desbordó institucionalmente. La ciudad nunca, digamos, dirigió su atención a que esto ocurriera. Esto es un asunto que pasó en virtud de que la ciudad de Medellín se puso de moda, Medellín se convirtió en una marca y eso hizo que todo el mundo, sobre todo después de la pandemia, pues, empezara a mirar espacios diferentes a los acostumbrados y Medellín se convirtió en un punto de referencia importantísimo. Institucionalmente no había preparación ni del sector público ni tampoco el sector privado, que eso es muy importante indicarlo. El hecho de que Medellín hoy tenga, por ejemplo, un déficit habitacional tan importante para poder recibir turistas en zonas, en tiempos importantes, en ferias importantes, en espacios calientes, cuando, por ejemplo, estamos en inviernos en Norteamérica, cuando estamos en inviernos en Europa, a cuenta de que la ciudad realmente no tenía una lógica que permitiera esa ampliación tan abrupta de 700 mil turistas en el año 2019-2018 a 1.400.000, 1.500.000 turistas solamente el año pasado, que eso da cuenta justamente de un incremento exponencial muy importante, pero que no es el incremento que todavía requerimos como ciudad si queremos que eso se convierta en un resuento sostenible, si queremos que el turismo se convierta en algo que de verdad genere permanentemente ingresos para la ciudad. ¿Qué tiene que pasar? Tenemos que lograr una transformación efectiva de nuestra oferta turística, que nos ingeniemos como ciudad, desde el sector público, desde el sector privado, de todos los gremios, qué tipo de oferta turística es la que queremos que se consuma en Medellín. ¿Nos sirve que vengan turistas? Por supuesto, son dólares que no hacían parte de nuestra economía y que están llegando a nuestra economía, eso es maravilloso, pero que consuman lo que como ciudad nos interesa que se consuma, el sector entretenimiento, el sector artístico, el sector cultural, el sector deportivo, ecológicamente, Medellín tiene mucho para ofrecer, pero estamos en una ruta en donde este fortalecimiento tiene que darse de manera integral, de ahí la importancia de la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, de ahí la importancia de la instalación de mesas de entretenimiento, de mesas de rumba, de mesas de conciertos, de sectores tan importantes como el sector cinema, como el sector musical, bueno, es una realidad que hoy en Medellín más que nunca requiere con urgencia y con necesidad de integración. Y que de fondo también en Catalina y compañeros es un tema muy arraigado como a esas costumbres y a lo que ha sido la ciudad con su historia desde muchos frentes donde uno lo quiera mirar, cómo cambiar también esa perspectiva cultural, cómo ya mucho se ha hecho con los artistas, con los deportistas, pero cómo seguirle apostando a esto para que un tema pues que afecta sobre todo a la niñez, pues se pueda combatir realmente con educación y con esa responsabilidad de la familia que es lo que también se requiere. Sí, yo creo que eso es un asunto que tiene como dos grandes líneas. Primero, el fortalecimiento de lo que como sociedad tenemos que seguir construyendo. Medellín es una ciudad que en materia de integración familiar, en materia, digamos, de superación de pobreza, en materia de superación de desigualdades, viene creciendo paulatinamente. Tenemos que profundizar este crecimiento para que efectivamente las condiciones de nuestros niños y adolescentes, las condiciones de la familia, la capacidad de vinculación efectiva, la educación que se convierta en vinculación efectiva al mercado, se convierte en una realidad. Pero de otro lado, también tenemos que entender que como esta dinámica en particular del turismo se convirtió en una nueva ruta especial, importante, la vocación económica de la ciudad, pues tenemos que verla de frente, no como un asunto tangencial, sino como un asunto de frente, que requiere de una atención particular, que requiere de una integración, de clústerizar, por ejemplo, el gremio de entretenimiento que no está clústerizado, que le falta, digamos, esta capacidad institucional de ponerse de acuerdo y conversar, que lo hemos venido conversando, no todo hace mucho rato, que también exista, por supuesto, una capacidad mayor por parte de la administración para en acompañamiento a los diferentes segmentos del sector de entretenimiento, turismo, música, bueno, uno de los asuntos que como ciudad estoy seguro que seremos capaces de afrontar. Perfecto. Alexis, me quedan 50 segundos. Un mensaje a la ciudadanía también y el tema de no estigmatizar también el sector, que es importante en medio de toda esta estrategia y todas estas medidas que se están tomando para prevenir este delito. Sí, Sebastián, básicamente la petición de nosotros es no estigmatizar el sector de la noche, de entretenimiento, de la rumba. Estamos de frente con la alcaldía, estamos de frente con las instituciones para atacar toda la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pero pienso que reduciendo el horario no es la solución y que ojalá no se traslade a otros sectores de la ciudad. Alexis, empresario de entretenimiento, Andrés Tobón, presidente del Consejo de Medellín, muchas gracias de verdad por acompañarnos en Consejo de Redacción y ayudarnos a entender un poco más de estas medidas y lo que está pasando en la ciudad.